Cuando sea gobernador, con el apoyo de ustedes, con altura, con educación, pero esto sí, con mucha firmeza, voy a exigir que el agua que se extrae del Estado de México, sirva primero a los mexiquenses. Su vecino, Herubiel Ávila, estará aquí, inaugurando deportivos, inaugurando bibliotecas, y las obras que ustedes necesitan. Muchas gracias.